Sí, efectivamente, el personal de la edición de investigaciones, un unidor de judicial de allanamiento, una vivienda ubicada en Ramiro Suárez, en internet de reino, en donde se percibió la detención de una persona de sexo masculino de 34 años de edad, por supuesto autor de los delitos de abuso de arma de fuego, amenazas calificadas y violación de homicidio. Este hecho está relacionado, o ocurre, mejor dicho, en el día 8 del mes en curso, donde habría resultado donificado una familia vecina a donde se allanó, a raíz, por supuesto, de un problema doméstico entre vecinos. Y bueno, con todas las pruebas recogidas, se diligenció este allanamiento, este procedimiento, donde efectivamente culminó con la detención de esta persona. ¿Fue detenido? ¿Fue pasado a la cárcel? Fue trasladado a dependencia policial. En este momento está siendo imputado por los delitos, por una cuestión de que ya había salido orden de detención, y probablemente pase a la unidad carcelaria local. ¿Tiene antecedentes? Tiene antecedentes. Tiene antecedentes. Gracias por ver el video.